Damos desarrollo a la información con la cual dimos inicio al noticiero. Hablamos que un albañil cae de un cuarto piso y fallece. Esto en pleno centro de la ciudad. El accidente laboral ocurrió entre las 8 y 9 de la mañana de este jueves después de que el obrero subió al último piso de la construcción de donde cayó de cabeza perdiendo la vida inmediatamente. Ha fallecido la persona de nombre Juan Cantuta quien, de acuerdo a los datos que nos mencionan, era el contratista, es decir, el encargado de todos los albañiles y ayudantes de la bañilería. Al parecer, supervisando lo que hacía falta, pues no tomó las previsiones de rigor como son el de ponerse los equipos de seguridad, entre ellos el arnés y lamentablemente, en un descuido, estimamos, lamentable, resbaló y ha fallecido. Los compañeros de trabajo de la víctima manifestaron que el contratista era conocido como Juan Cantuta, de 50 años de edad aproximadamente. De acuerdo a los primeros datos investigativos, esta persona estaría trabajando en el cuarto piso de este edificio y aparentemente, por lo que se puede observar, se habría producido un hecho, se habrían soltado los cables de este guinche con el que subían material de construcción. En esta circunstancia, habría caído el guinche, como también había caído el operador, que en este caso era la persona fallecida. Lo que corresponde ahora es levantar el cadáver, llevar a la morgue, hacer la autopsia, determinar la causa de muerte y establecer si existe responsabilidad penal en los personeros de la empresa que estaba realizando esta construcción. El abogado de la empresa constructora manifestó que hace tres meses ingresó la víctima a trabajar como contratista, de quien dependían varios albañiles para la conclusión de la obra y el pago de la misma. Estamos viendo primero como corresponde que sea todo conforme a ley y el levantamiento legal del cadáver. Posteriormente, una vez realizado y finalizado esta situación jurídica, pues, coadyuvar a la familia en los gastos del sepelio. Y finalmente, pues, corresponderá indemnizarlo de acuerdo a lo que nuestra normativa ordena. Después del levantamiento del cadáver, la policía presentó la construcción de apartamentos para no contaminar la investigación del accidente laboral, hecho que sucedió en la calle Florida, esquina Palermo, zona de la Universidad Gabriel René Mola.